El rector Enrique Etiene Pérez del Río reafirmó el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por contribuir con el Congreso del Estado y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en los programas de capacitación y actualización para la implementación de juicios orales del nuevo sistema de justicia penal. Lo anterior lo destacó al inaugurar el diplomado en juicios orales, señalando que en esta unión de esfuerzos institucionales se trabajó para lograr que Tamaulipas sea cada vez mejor. En su mensaje, destacó que la UAT ha implementado en sus programas educativos de derecho el conocimiento y la práctica de los juicios orales, donde también se cuenta con una sala equipada para el adecuado aprendizaje de los estudiantes en este nuevo modelo de impartición de justicia. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos sumamos al esfuerzo que los poderes institucionales al lado de los ciudadanos realizan día con día para lograr que nuestro Estado sea cada vez un mejor lugar. Tenemos confianza en que así será siempre que sumemos la voluntad de todos. El rector Etienne destacó que en el marco de la vinculación académica con el Congreso del Estado se realizan diversas actividades de educación continua, así como también a través de las instalaciones universitarias se brinda apoyo a la labor de la legislatura estatal.